De San Mamián querido, tierra de los milobrados, aquí está tu orquesta, somos Matos De Emiliano y Neyce Matos, arriba Barocherín Gracias Perú, por tanto cariño ¡Ajú! ¡Ja! ¡Saca las chelas! Rubén, Richie Matos y Cate Patrocinio Y así, así baila José Luis Salazar González 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 ¿Por qué estás tomando, amiga mía, Beatriz Narciso García? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Rompame los cueros, Neyce Matos Así se toca, así se sufre Seguiremos llevando el mensaje de la buena música Porque somos Turqueta, de San Mamián querido Nos vamos a San Andrés de Ticucha San Diego de Tuna Y la Mercedes Chaote ¡Así! Esa trompeta de Emiliano Matos Y su amigo Julián Chelía Él y mi amigo Sisto Alejandro Y su esposa Anita Zúñiga ¡Epa! ¡Cómo llora mi corazón Al verte pasar Por el mejor amigo que he tenido ¡Así! Salud, salud Ana, Guaranca Mi esposo Juancito Evangelista Y su lindo hijo Jonathan En Florencia, Italia Gracias por tanto cariño, amigo mío ¡Sí! 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 Y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! Y ahora, ¿qué dirá? Hugo Belén En el cielo Zenaida Rixe ¡Así! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, chivalita! ¿Por qué estás sufriendo? ¡Y aquí estás! ¡Tu orquesta! ¡Somos Matos! ¿Sí o no? Emiliano ¡Y veis el Matos! ¡La dupla ganadora! ¡Y nos vamos! ¡A San Francisco de Champana! ¡El 4 de octubre! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí!